Hola madre, soy Steve y hoy vamos a ver un reto que me puso un compa por insta Vamos a tratar de bajar a gente desconocida aquí en la sabana, así que vaya, vámonos Esperemos que se escuche guapo porque hay un ventolero, así que vamos a ver Miren, empieza la misión, pero la sabana está muy vacía, así que va a estar difícil, pero vamos a ver qué tal Unos momentos después Madre, ya conseguí el primer compa y le voy a decir, porque yo sé que van a decir que el Madre se deja, que se cierre lo más que pueda, y no me dejes bajarlo, ni nada de eso Para que vean, vamos a ver si nos sale o no nos sale Madre, ya fue el primero de pura vida para bajarse, seguimos buscando gente aquí en la sabana Porque realmente sí está vacío, pero vamos a ver qué tal nos sale Ya conseguí otras dos mentes, que aquí están de pura vida y voy a intentar bajarlos, verdad Vamos a ver qué tal nos sale Vamos a ver qué tal nos sale Ya estoy que no me aguanto madre, pero pura vida por apuntarse madre, conoce? Aquí hay más gente y vamos a tratar de bajar a gente desconocida. Ya terminamos, pude bajar a varias gente, pero algunos no los pude grabar. Así que me gustaría que dejen lugares para una segunda parte. No olviden suscribirse, darle like y en otras sale Choco, hoy no lo pude traer pura vida. Y gracias a Villa por ayudarnos a grabar, ahora si madre, pura vida.